Tomás desde Guatemala. ¿Qué debo hacer? Pastor Delgado dice, hace más de un año que me entregué a Cristo, pero aún en mi mente pasan imágenes y deseos carnales del mundo. ¿Cómo evitarlo? Pastor Delgado, ¿qué le aconseja a usted? Los pensamientos carnales van a venir porque son tentaciones, van a ser tentaciones. La carne y el espíritu están en una constante batalla. ¿Para qué? Para poder controlar aquello que nos controla. Oye esto. ¿Qué nos controla? El alma nos controla. La mente, las emociones, la voluntad, eso es lo que nos controla. Antes de Cristo, claramente, el espíritu existía, pero había una división. Estábamos muertos espiritualmente, una separación. Entonces la carne controlaba nuestra alma, nuestras emociones, nuestra mente. Ahora tenemos a Cristo, el espíritu quiere controlar, pero los pensamientos carnales van a seguir. Por eso yo digo a la iglesia, ustedes que están casados, cuando pasa una mujer bonita, la puede mirar una vez, pero no la mire dos ni tres porque ya estás en peligro. Porque la carne va a querer sublevarse. Ahora decir que yo no puedo admirar algo que es atractivo es una locura. Nadie se puede meter abajo de una cama. Ahora, ¿cómo controlo ciertas cosas? Ahora, en la parte también de mi intimidad con Dios, mi parte de oración aparte, me van fortaleciendo para que cuando lleguen esos pensamientos, poder desecharlo y poder continuar caminando de acuerdo a lo que yo sé que está correcto. Pero los pensamientos pueden venir. La cuestión es que no se desarrollen en tu mente ni medites en ellos. Pastor, me gustaría así mencionar algo. Yo creo que hay que enseñarle a la gente que la santificación, la justificación, la perfección, la glorificación es tanto instantánea como progresiva. Ahí es donde la iglesia creo que a veces ha fallado porque le hemos dicho, haz una confesión de fe y ya eres salvo. Sí, espiritualmente hubo un cambio, pero tu mente, tu cuerpo le va a tomar un tiempo en lo que lo procesa. Cuando una persona le entrega su vida al Señor, en ese momento es justificado. Por la sangre de Cristo eres justificado, eres trasladado del reino de las tinieblas a la luz admirable. Pero esa justificación también se manifiesta progresivamente. Por eso el apóstol Pedro dice que tenemos que trabajar en nuestra salvación. El apóstol Pablo también lo dice. El apóstol Pedro nos dice que tenemos que añadirle a nuestra fe, que es la fe salvadora. Añádele virtud, añádele paciencia. Y nosotros tenemos que educar a la gente que esto es más que simplemente un día levantar la mano, aquí entregué mi vida y ya soy salvo. Bueno, eres salvo en el instante. Y si te murieras ahora dentro de cinco minutos, eres salvo. Pero si no te mueres en cinco minutos y vas a vivir 20 años, tienes que esa salvación trabajarla, desarrollarla progresivamente. ¿Cómo? ¿Cómo le diría usted a ellos? ¿Cómo le diría usted a su práctico? Porque esto lo atormenta a él en solo ver, como hace la pregunta. Entonces, ¿qué le aconsejaría usted prácticamente así como para que diga, mira, para que eso no venga? Prácticamente lo que estoy diciendo, la palabra, el estudio, el discipulado. La gente también tiene que saber que este caballero lleva un año. El apóstol Pablo, después de tiempo, decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabes? Todos vamos a luchar a través de los tiempos, a través de las épocas. Vamos a tener, todos cambiamos, todos tenemos diferentes batallas en nuestra vida. O sea, mira, las cosas que yo batallaba antes, no las batallo hoy porque soy un hombre diferente. A lo mejor uno tiene unas tentaciones en una área. Por ejemplo, yo no soy tentado quizás con el alcohol o la droga porque nunca lo experimenté, nunca lo viví en el mundo. Alguien que quizás lo vivió en el mundo, pues esa va a ser su tentación. Mi tentación quizás puede ser otra. Así que cada uno va a tener que batallar con sus luchas. Yo creo que esto es algo de disciplina. Esto es algo de someter tu cuerpo. Esto es algo de someter tus pensamientos. Y oígalo bien, el punto donde voy, Roger, es que no hay una fórmula mágica. ¿Sabes? Hay que quitarle eso de la cabeza a la gente. Esto es disciplina. Esto es trabajar con el alma de uno, con el cuerpo de uno, con los pensamientos, con la oración, con la palabra, con el ayuno, con el estudio, con compartir con la gente correcta. Y que va a tomar años y que todos vamos a tener que luchar. Y hago esta aclaración porque ahí es donde yo creo que a veces en la iglesia no le hemos explicado a la gente y le vendemos a veces una fórmula demasiado instantánea, que aunque sí es instantánea en un sentido, en otra va a tomar un tiempo de desarrollo en nuestras vidas. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube.